Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, nos hundimos en el valle. Si no recuerdo mal, la última vez había por aquí un guardia. Me pregunto si habría alguna forma de sorprenderle a Har. Vale, parece que no me ha visto, no tengo muy claro cómo. Este en principio me atacaba con algo que disparaba, pero yo solo he visto que tuviera una lanza. Igual tiene las dos cosas. Vale, de eso lo vuelvo. Vamos a seguir investigando. Vale, ¿por ahora? Claro, los pavos enormes son los taros. ¿Pero quiénes son los pavos vendados? ¿Quién será esta gente? ¿Y por qué estarán protegiendo a este valle? Vamos a ver, ¿hacia arriba o hacia abajo? A ver qué hay por aquí. Un sitio donde colgarse. Vamos a ver por abajo. Si hay algo que parezca menos avanzar. Lo mido por aquí. Aquí hay unos objetos. Bueno, solo uno. Por aquí subir. Creo que esto es por si te caes. Esto también parece bastante avanzar, ¿no? Sí. Esto parece bastante importante. Vamos a ver primero lo que hay en la otra dirección. Un señor vigilando. Están vigilando el uno al otro. Tengo muy claro cómo no me está viendo. Me voy a quedar muy quieto. A mí me parece bien. Hacia abajo no parece que haya nada. En cuanto se gire... Tírate. Tírate. Oh, creía que se iba. Antes se ha ido. Ah, cámara. ¡Cámara! ¿No se ha dejado? Antes se ha dejado bastante más. A ver si he jodido yo ahora el trayecto. Bueno, mira. De acuerdo. No tengo ni idea que ha ocurrido, pero... Vamos a tirar para adelante. Aquí no hay nada. Ah, vale. Aquí no hay nada. Yo esto no lo he visto desde algún sitio. Me suena la casita esta ¿No hay nadie? ¡Eh! Pólvora amarilla, esto es nuevo Potente pólvora con gránulos de color ambarino Un producto valioso que solo se encuentra en el valle sumergido Se usa para mejorar herramientas de prótesis explosivas de rango intermedio y alto La producción de pólvora amarilla es mayor que la de pólvora negra En lo que potencian en gran medida las defensas del valle No es que oigo hablar yo de la pólvora amarilla Semilla de calabaza, semilla de calabaza Sí señor, ha valido la pena venir A ver... No voy a arriesgarme a saltar por aquí sin ver No sabe que igual al subirme aquí podría ir a más sitios, pero no Vale, no voy a ir todavía porque no vale la pena Pero a la que encuentre un... A la que encuentre una estatua seguramente sí Bajando al valle helado ¡No! ¡Uf! Creía que me caía Antídoto en polvo Uf, 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 uf Me preocupa un poco del airecito este helado que está saliendo aquí, eh Un pelín que voy muy fresco yo Para irme a un sitio con nieve Volver... Vamos a esperar que venga el guardia de nuevo Bueno, llevo aquí un rato y no parece que el guardia vuelva Así que voy a intentar bajar y a ver qué pasa ¡No! Vale, para hablar Que llegue hasta el final Y... ¡Ah! Sabía yo ¿Qué es eso? Ah, vale ¡Wow! No, a ver Salid de... Salid de la roca, cabrones ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! Eso, tú Ven aquí ¡No! ¡Deja de esquivar! ¡Ah! ¡Ahora! Vale, ahora puedo encargarme de ti Bueno, de hecho no Lo que puedo hacer ahora es huir Que no sé por qué no lo he hecho antes, sinceramente Pero no estoy bastante lejos Vamos a esperar a que se tranquilicen Eh, ya se han ido Creo A ver, ¿dónde está exactamente? Está subida la roca Ah, mierda ¡Ah, mierda! Hay uno Si te doy sentarse ahí Voy a ver si puedo activarlo He podido Esto me tranquiliza Pudiendo sentarme Justo al lado Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con este hombre A ver si puedo Acercarme Por un lado Pues no Y ¡Sinadio! ¡No 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 que vale ya que no me dispares con eso los cañoneros de cerca creía que sería su punto débil pero no madre mía entre el de la torre del castillo que me dejó Tostaico y este este ni siquiera era un cañón era una escopeta una recortada buenos días ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? es un cañón ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? un sombrero, creo. Con la campana se refiere a lo del... Uf, madre mía. Con la campana se refiere a lo de hacerlo más difícil, porque yo no tengo ninguna intención de hacerlo más difícil mi estancia aquí, ¿eh? No, 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 no. Lo primero que voy a hacer va a ser conseguir otra poción. Siempre lo doy dos veces con la esperanza de que me haya olvidado una que he conseguido. Realmente yo lo que necesito más bien es lo del... lo del tejón. El tejón tiene una herramienta de shinobi, yo creo que eso es lo que necesito ahorrar para conseguir. ¿Dónde está el otro? Mira, ahora este es súper escondido. Vale, me voy. No tengo ningún interés en volver a pegarme con esta gente. ¿Puedo volver a hablar con este tío? Sí. ¿Vamos allá? ¿Quién me ha visto? ¿Quién? ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Ajá. Y volver no puedo, parece. ¡Ah! ¿Estoy seguro aquí? A ver... Espera, 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 espera. Vale. Esto es algo que está ocurriendo. ¡Ja, ja, ja! Vamos a volver a intentarlo. ¡A correr! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uaaah! ¡Epa! ¡Epa! ¡Uy! ¡Ay, Dios, que es un... ¡Que es un miniboss! ¡Que es un miniboss! ¡No me había quedado yo con eso! ¡Me voy! ¡Ay! No se puede conseguir más cosas, ¿o? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shirafuji, ojos de la serpiente! Creía que era un señor normal. ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Es un agarre! ¡Ah, vale! ¡Oh! Vale, entiendo. ¡Wow! ¡Yup! ¡Out! ¡Out! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡No esperaba esto! ¡Ajá! ¡Pues me ha rematado el colega! Bueno, ¿sabéis cuando dije que iríamos al valle? Creo que... No. Creo que me voy a ir a las profundidades. A ver... ¿Qué me bloquea el camino ahí? Creo que... Sí, sí. Realmente es el momento git-gut. Ya hasta ahora parece que hemos llegado hasta aquí un poco a voleo. Y ahora ya toca... Tengo que empezar a jugar bien. No tengo esta fastidia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro tío con cañón! No me fío demasiado yo de estas aguas, ¿eh? ¡Guapa! ¡Otro! ¡Otro Shiranui, de verdad! Bien, aguas venenosas, ¿por qué no? ¡Corre, corre, 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 corre! Esa piedra... Esa piedra me ha salvado. A ver... No podemos ir a ninguna otra parte, de verdad. ¡Aaah! ¿Por qué la vida es tan difícil? O sea, tenemos... En el castillo... Al lanzas y al arcos. En la mazmorra abandonada tenemos... Un espíritu chungo. Y no tengo muy claro si va a haber algo más. En el templo... En el templo está la campana... Y... En principio no había nada más. Creo. En el valle sumergido... Hay un cabrón con... Una lanza... Con una... ¡Ah! Eso. Bueno, venga. De algo hay que morir. Y ese... Ese algo es un ojos de la serpiente. Claramente. Y sin preparar... Y sin prepararnos, ¿de qué? Ya estoy súper preparado. A ver... ¿Me habría alguna forma de sorprenderle o algo? No, ya veo que no. Mira, voy a... Como total ya me da... Eh... ¿Cómo se...? ¡Ah! Ya... Ya si yo se lo vuelvo otro día, ¿eh? ¡Uh! No sé yo si voy a poder pasar por ese puente. ¿No? Pues nada. ¡A la mierda! ¡Naaaa! ¡No! ¡Gracias! Si me voy a ir disparando, ¿eh? ¡Epa! ¡Au! 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 ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Eso puta! ¡Baja, baja! ¡Uf! No lo había visto. A ver, te me relajas, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ale! ¡No, venga, hombre! ¡Uf! No sé ni cómo había visto. No sé cómo no había visto el otro. A ver... Aquí no hay ningún objeto. Solo hay una... Una llama. Me apareció... Ver otra... Otra flechita amarilla. A ver... ¿En qué dirección tengo que saltar? No sé si había algo al otro lado del puente, pero... Eso es un problema para otro día. Hmm, hmm. he perdido el dinero qué lástima me arrepiento cero bien 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 estamos avanzando ahí veo otro de los uy vamos a ir por dentro a ver si puedo coger a este por la espalda o no quizá no pueda me dejes de dispararme que no me ves a ver hay algún otro si puedo cargarme al menos a este venga un problema menos me ha parecido a ver que podía saltar en el resto pero aquí no es por donde subida podría haber ido directamente para aquí a ver qué pista tienen los cabrones vamos a ver ah han puesto trampas de sonido trampas de sonido tú como lo más villisto o sea yo tampoco le he visto a él no soy quien para acusar de nada pero bueno 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 estamos estamos limpiando la a dónde me va a llevar esto seguro que no puedo ir a ningún otro sitio no sé no es que no a ese no puedo sorprenderle ni a ver a ver a ver ojo ha funcionado vale creo que a ver creo que lo que lo que está haciendo es esto no me está haciendo daño así más pólvora negra más pólvora negra y ha reventado todas las armas vale parece que no parece que no todas o sea es básicamente todo lo que es el terreno sin nevar puedo hay algo en el puente pasado el puente no verdad igual me mato agarra no parece que haya ninguna forma de volver a subir y el problema es que si me si me teleporto lo único que conseguiré es era que estén todos vivos de nuevo y eso me interesa cero igualmente no parece que haya ningún objeto ni nada así que no me importa demasiado bueno vamos a ver que podemos hacer por ahí dentro creo que había dos pavos con escopeta no hay ninguna pared tras la que esconderse a ver creo que está muy lejos pero mi falible técnica de tirarle me imaginaba pero lo que si puedo hacer es matar uno y huir me voy me voy me voy ¿te has aburrido ya? jejejeje he cogido el dinero desde la quinta puñeta como ya he reventado todas las alarmas me tenéis me tenéis artico ya con las puñeteras escopetas poner el pesado polvo en amarilla gragea todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien fuego fuego ahí arriba había algo que no lo he cogido por si me veían estos uy otra semilla despertadora a 3 con este tengo 9 creo 9 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 10 10 vale pues voy a ya no pienso meterme con la señora mariposa sin tener al menos no sé 24 como mola el brillo esperanzador de de la estatua oye Lanzaremos un poquito más por no dejar el capítulo demasiado corto pero tampoco mucho para no dejarlo demasiado largo bueno, pues me va a matar me va a matar, claramente vamos a seguir probando bueno, pues hasta aquí hemos llegado yo supongo que ese objeto tiene que ser interesante más vale, porque menudo bichaco me han metido aquí en algún lugar se escucha una tos incesante es la tos y el resuello de alguien que viaja mucho con el fin de expandir su negocio nuevo bubonero anda, el bandolero es la tos y el resuello de un hombre orgulloso de recordar a los muertos está celebrando una ceremonia en los alrededores de Ashina bueno, pues nada tengo bastantes tengo bastantes de estos así que pues ya está voy a pasar bastante de ese tío ¿esto es solo por si te caes? si si, si es solo para evitar que te caigas pues entonces lo único que hay es el el bicho ese pues creo que lo voy a dejar aquí una vez curados los NPCs creo que me voy a dedicar a farmear un poco de dinero y voy a comprarle todo lo que pueda al pavo del templo y al tejón y creo que me falta un mercader más no sé si tenía algo especial no me acuerdo iré mirando iré mirando y en principio ya veré que hago ya lo veremos en el siguiente capítulo os comento espero que os haya gustado y hasta la próxima nos vemos